Para nosotros poder confiar en alguien, hermanos, créalo, tenemos que conocerlo, para usted poder confiar en otra persona, yo a fulano lo conozco bien y en él pongo mi confianza, es un hombre serio, responsable, lo conozco desde muchos años. Y otros dicen, él es puntual como un relojito y a veces los hombres fallamos, pero el único que no falla es nuestro Dios. Así que usted está en su casa y usted conoce a este Dios, está quieto y conoced que yo soy Dios, esta iglesia conocemos a este Dios y por eso es que lo exaltamos, por eso es que lo adoramos, lo reconocemos a él por encima de todas las cosas. Ahora dice el salmista, guarda silencio ante Jehová. Como nosotros tenemos el conocimiento de este Dios, por eso es que debemos de aprender de hacer silencio en la presencia de Dios. A veces uno tiene unas costumbres en su forma de orar y uno ora y habla y habla, le pide a Dios, lo adora, lo exalta, lo reconoce y lo adora con toda su alma, pero también tiene que tener un momento que usted debe de decirle en el laxo de la oración, Señor háblame, porque este Dios que nosotros tenemos, él oye, pero también habla. Así que cuando yo oro todos los días, le digo, Señor necesito que me hables, me quedo en silencio, pero aquí la Biblia dice, espera en él, no te alteres. Algunas veces, en algunas ocasiones yo me he preguntado, ¿qué es estar quieto? ¿qué es estar en silencio? Es con una exactitud de lo que usted y yo necesito hacer para que las cosas me funcionen. En algún momento de la vida hemos tenido problemas, dificultades, pero sentimos que la situación en que nos encontramos, sentimos que nuestra vida es sacudida, que nuestra vida está metida en un momento, en un barco turbulento, fuerte, y creemos que ya como que la tempestad del mar y de la angustia nos quiere arrastrar, pero en medio de esa tempestad aparece uno en medio nuestro, guiándonos y confortándonos con su palabra y con sus promesas. Hoy necesitamos más que nunca estar quieto y fuerte, necesitamos más que nunca esperar en el Señor. La Biblia dice pacientemente y esperé yo en Jehová. Qué bueno que nosotros aprendamos. hermanos, hermanos, miren, todo esto que estamos viviendo es cumplimiento de la palabra del Señor. Yo creo que esto Dios lo ha permitido para que nosotros nos despertemos, para que nosotros busquemos más de su presencia, para que nosotros nos consagremos más para Él, que saquemos un tiempo de estar solo. De pronto el ejercicio, el trabajo de la vida nos lleva en un desosiego de correr de aquí para allá. Pero ha llegado el momento de salirnos de la sociedad del trabajo, ha llegado el momento de salirnos del ruido, ha llegado el momento de salirnos de los amigos, ha llegado el momento de estar solo, pero en esa soledad usted puede clamar a Dios y puede hablar con Él y téngalo por seguro que Dios nos habla. Digamos gloria a Dios. El Señor le preguntó a Elías. Estaba solo. Huyendo una mujer lo puso a correr. Y le preguntó a Jehová, ¿qué haces Elías aquí metido en la cueva? ¿Acaso Dios no sabía? Como Dios lo sabe todo. Y dice Elías, he sentido un vivo deseo, un anhelo. Y Dios le habló, pero Elías vio una experiencia. Vino un terremoto. Dijo, ahí no está Dios. Después vino un juego. Dijo, ahí no está Dios. Después vio algo diferente, un silbo apacible. Y enseguida Él se asomó en la cueva y cubrió su rostro. Hermanos, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, los problemas, el Señor lo resuelve. El Señor nos ayuda con su palabra, con su presencia. Así como Elías tuvo reverencia al oír el silbo pasible de la presencia de este Dios, nosotros también debemos de reconocer cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas. Cuando la presencia de Dios llega a mi vida, Él me quebranta. Yo siento que Dios me quebranta con su presencia. Tengo que llorar. Y no solamente llorar. Siento algo maravilloso en mi vida. Siento algo maravilloso en mi ser. Siento algo especial en el corazón mío. Y cuando yo siento la presencia de Dios, fluye la alabanza, fluye la adoración, fluye la palabra, fluye todo, porque la presencia de Dios lo llena todo y en todo. Qué bueno es nosotros reconocer la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, hablamos en lenguas, porque lo sentimos en lo más profundo de nuestros corazones. Y el salmista dice, está quieto y conoces, conoced. Nosotros debemos de tener la capacidad de escuchar a Dios. Tenemos que tener un oído dócil para descifrar cuando Dios me habla. Porque cuando yo estoy quieto y estoy siendo guiado por Él, hermanos y amigos, nosotros contamos con la protección divina y su palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Unipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros no confiamos en el dinero, nosotros no confiamos en nuestras propias habilidades, nosotros no confiamos en nuestra riqueza, nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo y estamos tranquilos bajo la protección del Unipotente. Debemos de mantenernos quietos cuando estamos bajo esa protección. Cuando estamos bajo esa protección, dijo el salmista, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, para inquirir, para inquirir en su presencia, para escudriñar, para conocer más de Él. Hay un coro que dice, yo quiero más y más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más y más y más yo quiero más del Señor el salmista dijo mi copa mi copa está rebosando mi copa está rebosando que mi vida esté rebosando de la presencia de Dios que mi vida esté llena de Él aunque los templos en estos días estén vacíos no haya nadie pero tú estás en tu casa allá sentado en tu hogar con tu familia con tus hijos que bueno es cuando el papá siente perdón que los hijos sienten que el papá los protege se sienten seguros que el papá le brinda el alimento que el papá le brinda las cosas básicas que el hijo necesita yo creo que nosotros nos sentimos seguros y confiados en todas las cosas que Dios nos está dando porque Él es nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Celestial nos da las cosas conforme a sus riquezas en gloria que bueno que nosotros en esta noche estemos un poquito tranquilo que el mundo se mueva dice la Biblia brame el mar en el Salmo 46 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida se traspase los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegra la ciudad de Dios el santuario de la morada del Dios altísimo Dios está en medio de ella y no será conmovido Dios lo ayudará al clarear la mañana Dios ha de ayudarnos grandemente nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el y esperar en su palabra esperar en sus promesas y confiar en este Dios que nosotros tenemos a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria esta iglesia está tranquila ¿sabe por qué? porque marcha con la protección de Jesucristo nosotros estamos confiando en Él no dudamos siempre esperamos aunque venga lo que venga nosotros siempre hemos esperado y hemos confiado en este Dios tan sublime en este Dios tan glorioso en este Dios maravilloso que hoy le honramos que hoy le adoramos y hoy le bendecimos a Él está quieto dejar de hacer las cosas pero Dios quiere que usted esté quieto para Dios hablarle y decirle a cada uno de nosotros que maravilloso es confiar y esperar en este Dios así que el salmista dice en el salmo que leímos guarda silencio ante Jehová ¿sabe por qué debemos de guardar silencio? mientras nosotros guardamos silencio Dios está trabajando Dios está haciendo el trabajo Dios está haciendo lo que el hombre no puede hacer y lo que el hombre no hace Dios lo puede hacer por su gracia y por su misericordia así que nosotros tenemos que confiar nosotros tenemos que esperar dice la Biblia esto confía en en carro esto confía en su fortaleza pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos y si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros? así que usted llénese de valor llénese de confianza llénese de esta palabra de verdad y esta palabra nos da el ánimo nos da la fortaleza para seguir adelante les invito a estar en pie vamos a orar por esta palabra por esta palabra especial que usted ha oído por esta palabra que ha llegado a su mente por esta palabra que ha llegado a lo más profundo de su vida Dios ha de ayudarle y de hablarnos grandemente Señor Jesús te damos las gracias por tu preciosa palabra a lo más profundo gracias Gracias.